Elba intenta localizarme discretamente, Miguel. Desde que fue a ver a Laura, tiene el móvil desconectado. ¿Qué quiere decir discretamente? Sois primos hermanos. ¿Por qué no vais a poder hablar? No me discutas, ¿quieres? Si te lo digo, mis razones tendré. Y hasta que yo no haga una limpieza en la empresa. Eso es un nido de gentuz y cotillas, que han intentado hacer todo para hacerme daño. Vale, vale, no te enfades conmigo. Ahora he intentado no eleccionar hasta una secretaria. Me ha colgado. Le he cambiado los pañales montones de veces y me ha colgado. ¿Elena? No va a ser mi hijo. Ese me cuelga el teléfono y le desheredo. Eso, y se está riendo dos años. Esta niña ha perdido los papeles. Será el embarazo. A mí me daba por odiar a mi suegra. Son manías. En tu caso, justificadas. Porque hay que ver el angelito que echó al mundo. ¿Y qué le pasa a Elena? Que se busca problemas como loca. Está obsesionada con Miguel y con dirigir esta empresa. Ay, Karen, ¿qué antojos? A mí solo me dio por los huevos fritos. Los antojos de los ricos son más caros. Déjame, prefiero el sexo duro, el desamor de pastel y a la sonrisa falsa que me sueles vender delante de la gente en fiestas de ocasión. Vete ya, no soy la marioneta que quieres controlar. Y por nada del mundo tú me vas a amargar. Ni hacerme primo hermano de la depresión. Cuéntame, cómo te va la vida amando por interés, sacándole el más pobre un traje de cacharel, como esa fulanita de televisión. Por mí se te pasó el arroz, amor, cariño, corazón, princesa malcriada que has pasado de lista. Date media vuelta y sal fuera de mi vista, ándale con Dios. Por mí se te pasó el arroz, amor, serpiente con cacón. Te he hablado con mi madre. ¿Me has saludado de mi parte? Me han detectado un cáncer a mi padre. ¿Dónde? En la páncreas. Me tengo que ir con ellos, amiga. Richard, cuánto lo siento. ¿Qué puedo hacer? Mi madre está hundida, dando las bocas de esperanzas. ¿Qué edad tiene? 52. Es joven. Seguro que saldrá adelante. ¿O ya se puedo coger un vuelo para Nueva York hoy mismo? ¿Quieres que vaya contigo? No. Te lo agradezco, pero a ti es más necesario. Bueno, haré una transferencia al banco que tú me digas para que no falte de nada, ¿vale? Elena, si falta de padre no... Es que no sé cómo lo va a encajar mi madre. Perdona. Un momento. Voy a hacer una maleta. Ahora mismo te ayudo. No, no hace falta. Si son cuatro cosas. Tengo ropa en casa de mis padres. Dígame. Hola, hija. Soy yo. Hola. ¿Y este número? Recién estrenado. Lo último en tecnología punta. Tiene internet, cámara de vídeo y hasta hace la bechamel para las croquetas. Irá a la oficina. Y si Richard consigue un vuelo, le acompañaré al aeropuerto. ¿Viaje de novios en solitario o te lo estás quitando de encima? A su padre le han detectado un cáncer de páncreas. Por eso se va. Ay, cuánto lo siento. Mi especialidad es saber meter la pata. Pobre muchacho. ¿Qué querías? Hablar contigo y con Miguel de trabajo. ¿Tú? ¿De trabajo? Sí. ¿Tanto te extraña? Debo tener entre la familia una fama de retrasada mental que me alucina. Tía, no es eso. Es que tú no has trabajado en tu vida. Bueno, de eso habría mucho que hablar, pero no es el momento. Quiero veros a ti y a Miguel. Nos reunimos en el despacho de Pablo. Un beso. Hola, soy Miguel. Como ves, no puedo atenderte. ¿Y esto? ¿Esto qué? ¿Quién te ha dicho que pongas tres desayunos? La costumbre, ¿eh? ¿Qué costumbre? Si no lleva en esta casa ni tres semanas. Suficiente, yo aprendo rápido. Mira, don Pablo, la señora y Marisa. ¿Marisa? ¿Y esa confianza? ¿En qué establo habéis estado comiendo juntos? Establo, ¿qué le gustan los caballos? Ni lo sé ni me importa. ¿Siempre estás de mala leche o es que me tienes manía? A la señorita Marisa se le llama de usted. ¿Pero entre nosotros también? También. Como es la secretaria del señor, él es quien decide si le invita a desayunar o no. Y tú, que eres el último mono de esta casa, no decides nada sin consultar antes conmigo. ¿Queda claro? Sí, pero te noto un poco tensa. Deberías de cambiar de pastilla anti-baby que suene ser la causa de esa amargura. Yo no uso de eso. Ah, pues entonces deberías de cambiar de novio. Tienes que quemar adrenalina. Estás como un poco revenida. ¿Se dice así? Se dice mierda. Elia, ¿qué le pasa? Señor, es que como Alan lleva poco tiempo en casa, a veces me pone de los nervios. Pues a mí me parece que hace su trabajo espléndidamente. Gracias, señor. Me he permitido alegrar un poco la mesa con este centro de flores. Espero no le parezca mal. No, al contrario, me parece precioso. Ojalá salga un abejor y le ponga la nariz como un boniato. Mi madre trabaja en Rumanía como florista. ¿Ah, sí? Y me enseñó a hacer arreglos de este tipo con las flores del jardín. Así no se gasta dinero. Estupendo. ¿Me puedes traer la prensa? Ya se lo traigo yo. Quédate aquí, por si sale abejor. ¿Ha venido Ray? No, señor, hace tiempo que no vine por la mañana. Le dije que hoy volví a trabajar a la oficina. El doctor le dijo... ¿Le he dicho yo algo del doctor? Efectivamente. No. Doctor. Si a usted no importa la opinión de su médico, menos me va a importar a mí si se toma las pastillas o no. Se va a burlar la tía. ¿Toda esta mierda? ¿Me estoy metiendo? ¿Me estoy metiendo? ¿Tina? 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 Sí, señora. ¿Y los niños? Los niños en el colegio, los acabo de llevar. ¿Dónde han desayunado? En la cocina, señora. Como el señor está aquí en el sofá, no quise despertarlo. Usted ha hecho bien, pero la próxima vez llámeme. No me gusta que desayunen en la cocina. Lo que pasa es que yo pensé... Usted ha hecho lo correcto. Por favor, sírvame un café. Sí, señora. Miguel. Miguel. ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahí? ¿A ti qué te parece? ¿A qué hora llegaste? No lo sé. No mire la hora. Los niños han tenido que desayunar en la cocina. ¿Por? Primero, para que no bichen el cuadro. Y segundo, para no despertarte. Tampoco hubiera pasado nada. Si les habría podido dar un beso antes de ir al colegio. Claro. Y que se vayan con la imagen de su padre como un vagabundo. Durmiendo vestido en el sofá. Y con una pincha lamentable. Ay, Teresa. Los niños saben que no te soporto. No se extrañarían de verme así. No es la primera vez. Si no vas a estar en casa cumpliendo unas mínimas normas de conducta, será mejor que te vayas. Tina. Sí, señor. Tráigame un café, por favor. Enseguida, señor. Eso es nuevo. ¿El qué? Antes lo único que te importaba era tenerme controlado y pegado a tus faldas. Señor, ¿será que era decidido llevar los pantalones? No importa una mierda lo que haya decidido, pero está en mi casa y si algo te molesta ya sabes dónde está la puerta. Eso es lo que tú querrías, ¿verdad? Que te dejara el terreno libre y así poderte traer a tus furcias a casa. Serías capaz de traerlas incluso con los niños delante. Por lo que tú has hecho detrás de tus hijos. Casi perdemos a Borja. Yo no he hecho nada. Y tampoco has tenido nada que ver con el accidente de Laura, ¿verdad? ¿Y quién te dice que no iba borracha? Según tengo entendido, se cayó por la escalera. La empujaron violentamente. Se apagó la luz, alguien salió de la oscuridad y la tiró. La intención fue que cayera el vacío, no por la escalera. Qué bien informado estás. Te has ido a verla, ¿verdad? Eso es asunto mío. ¿Y la resaca y la noche en blanco? ¿Qué es? La pena por haber perdido a tu hijo bastardo, ¿no? Teresa, como descubra que tú has sido la causante de lo de Laura, te voy a denunciar personalmente. Y voy a disfrutar viendo cómo te pudres en la cárcel. Serías capaz de dejar a tus hijos sin su madre. Una madre es alguien a quien lo único que mueve es el amor por sus hijos. Y a ti lo único que te interesa es el poder, el dinero y tu ambición personal. Tú solamente habrías sido un criado de tus primos si no hubiera sido por mí. Eres poco menos que el mozo de Roberto cuando te obligué a que reclamases tus derechos. Utilizaban tus acciones a su antojo, su pretexto de que tu madre no había hecho testamento y no existía declaración de herederos. ¿Y qué? No me faltaba de nada. Mi tío me pagó la carrera y cualquier cosa que hubiera necesitado. Migajas para alguien que es el propietario del 20% de una compañía que genera millones. No solamente eres un mierda, sino un desagradecido. Prefiero ser así que no un asesino retorcido y sin escrúpulos. Además, hagas lo que hagas, tú nunca vas a ser feliz. ¿Y tú qué sabrás? Tu mundo es pequeño, miserable. Solamente la energía que yo invierto en conseguir mis objetivos se me hace feliz. Dígame. Hola, Miguel. Soy yo, tu tía. Hola, dime. Quiero hablar contigo. He citado también a Elena. Necesito comentaros algunos temas de la empresa. ¿Vas a ir por allí? En una hora más o menos. ¿Pasa algo? No, no, tranquilo. No pasa nada malo. ¿Qué tal los niños y Teresa? Bien, bien. Por aquí anda todo bien. Luego me acercaré a ver a Roberto. Parece ser que está estable. Yo también quiero ir a verle. Ya te comentaré cómo le he encontrado. Roberto fuerte. Te verás cómo sale de esto. Dios te oiga. Un beso. Otro para ti. Es que nunca aprenderás, ¿verdad? ¿De qué hablas? De Roberto. Te interesa más muerto que vivo. Soy yo la que tendría que estar en el hospital haciéndolo imposible para que siga vivo. ¿Tú? ¿Por qué? Si muere, Elena hereda y se queda con sus acciones. Es hija de Pablo al que le han dado dos amagos de infarto. Y encima lleva sus entrañas un hijo tuyo. ¿Necesitas más explicaciones? Retorcida y ambiciosa más no poder. Y esa es la madre de mis hijos. A la que en teoría yo tengo que proteger. Aunque solo sea por ellos. Me das náuseas. Tú a mí, pena. Unión, 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 unión y unión, otro. Soluc weirá. Buenos días. ¿Qué desea? Estas recetas, por favor. ¿Son de lo mismo? Sí, ya lo sé. Es un fármaco muy fuerte. Esta receta se las habrán dado para que las use escalonadamente. Así es, pero es que me voy seis meses fuera de España y temo que no haya donde voy. No es usted cliente habitual de nuestra farmacia, ¿verdad? No, es la primera vez que vengo. Vive una hermana mía aquí cerca. Espera un momento, por favor. ¿Algún problema? No, solo un segundo. ¿La tiene, doña? Sí, sí, gracias. Oiga, señora. ¿Ya no quiere las pastillas? Sí, claro. Salí a ver si no se había llevado el coche a la grúa. Son 90 con 60. Muy bien. Sabe que no se pueden tomar más de dos al día. Sí, ya. Solamente las tomo cuando estoy muy angustiada. Toma. Buenos días. Buenos días, señora. ¿Desea tomar café o té? Café y cargadito, por favor. ¿Se ha levantado ya el señor? Sí, además, no ha querido esperar ni al chofer. Ah. Mi presencia le hace madrugar. En cuanto me descuido, este se me escapa de la jaula. Voy a tener que clavar la puerta. Señora, con todo respeto, creo que Delia necesita vacaciones. Más quisieras tú quedarte aquí solo. Está muy estresada. Cuando arregle unos asuntos, me la llevo a las Maldivas. Uy, señora, yo no he vio ni loca. Con lo que pesa eso, me muero de miedo antes de llegar. Que te quite. Esas cosas cuando se caen no quedan ni los rabos. Pues es el medio de transporte más seguro, Delia. Pues yo prefiero la bicicleta. Y basta de echarla. Trae el café de la señora. Ve a lo que me refiero. Tiene toda la vajilla destrozada. Se pone nerviosa y se le cae todo. ¿Será cotilla? A ver si va a ser gay. Si lo que buscas es una demostración. Yo nunca mezclo el trabajo y el placer. Uy, si esto pasa delante de mí, ¿qué no pasará en la cocina? Os voy a instalar una cámara oculta. Qué divertido. Instálensela en su cuarto, señora, que este tío es muy raro. Pero es un buen profesional, ¿no? Quitando que le gusta meter la nariz en todas partes, su trabajo lo hace. Mujer, cuando se acostumbre más a la casa, déjale tranquilo y ya no le verás tan cotilla. No estoy segura. Para mí que este tiene otras intenciones. A base de vivir mis aventuras, ya ves fantasmas donde no los hay. Más vale que estemos prevenidas las dos, señora, que yo te la veo muy tranquila y yo en su caso no me fiaría ni del perro. Pero no se puede vivir permanentemente aterrorizada, hija. Pero de eso, a meterse en la cueva del dragón. He pensado divertirme un poco y montar un pequeño negocio con unas amigas. Si te apetece, puedes participar. ¿Yo en un negocio? Señora, se aprendí las cuatro reglas y de casualidad. Es que de repente me he dado cuenta de que no tengo amigas. ¿Y doña Carmen y doña Margot? Esas también tienen pacta y parecen muy simpáticas. Eran especialmente amigas de doña Silvia. Ya, pero si usted era íntima de doña Silvia, supongo que también tendría relación con ellas. Jugaba a moscas y todos los jueves a la canasta y eran bastante divertidas. Pues llámela, aunque no monte un negocio, pero por lo menos recupera a dos amigas, señora. Lo haré. Siéntate. Quiero que estés pendiente de los movimientos de mi marido. Señora, ¿ya empezamos? Me debe muchísimo dinero parte de la empresa. Le veo muy tranquilo. Debe estar tramando algo. Cargársela, no lo dude. Si en los próximos dos días no da señales de vida, voy a tener que reclamárselo por medio de mis abogados. Dios santo, qué miedo. Quiero ir a ver a Roberto. Y he quedado con mis dos sobrinos en la oficina para hablar con ellos. Quiero saber con quién cuento. Pues creo que quitándome a mí, con Nadia. ¿Y Marisa, no ha venido hoy? Por ese lado también está pasando algo raro, señora. La esperábamos a primera hora, como cada día, y no ha parecido. El cotilla le puso el servicio de desayuno y todo. Lo he intentado, por activa y por pasiva, y no ha habido manera. Miguel no coge el teléfono. ¿Te has llamado a la policía, a los hospitales? Si hubiera pasado algo grave, ya nos habríamos enterado. Qué gozada. ¿Están todas juntas otra vez? Todas no, falta Laura y sobra la bruja. ¿Quieres dejar de chismorrear? El chismorreo es la sal de la vida. Y en esta empresa más. Mira, mira. Has tenido noticias de tu jefe. Le estoy esperando en cualquier momento. Tiene varias citas. Después de comer le queda aquí con... Sí, con mi tía Lucía. ¿Pero quién te ha dicho eso? Él mismo. Me llamó hace media hora. Hola, primita. ¿Qué? Preguntando por Miguel, ¿verdad? Sí. Tenemos una cita con la tía y lleva día y medio en comunicado. Sí, está pasando por un mal momento. Creo que ha ido a ver a Laura. La pobre chica que ha perdido el hijo que esperaba. Lo sé. Afortunadamente ella está bien. Bueno. Bien, bien. No creo que esté acabando de abortar. Oye, la que está fantástica eres tú, ¿eh? ¿Qué tal el embarazo? Muy bien. Me voy a cuidar como un caballo de carreras. Este niño lo es todo para mí. Natural. Bueno. ¿Y Richard? ¿Qué? A estas horas, volando a América. ¿A América? ¿Pero no os ibais a Bali? Aquí las cosas cambian muy rápido. Ya ves. La cantidad de novedades que vas a vivir en las próximas semanas. Uy. Mientras que se han parado bien yo, encantado. Depende. Nunca llueve a gusto de todos. Ey, amigos. Incorporación de lujo ha vuelto el jefe. Porque es un chico excelente. Porque es un chico excelente. ¿Por qué es parar esta gilipollez? Todos estaban deseando de que yo no viniera. Tío. Hola, chica. Esta se le ha vuelto a olvidar que es su padre. O se ha hecho la prueba del ADN. Pues si se tratara de mí, aunque sea solo por la herencia, le llamaría papi ritino. Hola, tío. Hola. Estás magnífico. De todo. Has perdido algo de peso, ¿no? He ganado dos kilos. Delia intentaba hacerme explotar a base de fabadas. ¿Ya te ha dado el alta al médico? Ni siquiera sabe que estoy aquí. Bien. Amigos. Hoy empieza una nueva etapa en esta empresa. Mírale, si viene con más marcha. Seguro que desayunas revuelta de viabra, las finas jeans, en... Un poco de respeto. Aquí no cambia nada. Y como Dios me ha dado una nueva oportunidad... ...de seguir haciéndonos la política. ¿Qué dice Dios? Si este no creen nada. ¿Qué te va a echar? Con la indemnización me compro tres chulas y a vivir que son dos días. Y por lo tanto, voy a hacer nuevos cambios. ¡Hombre, Miguel, pasa! ¡Adelante! Como supongo que vienes de una importante reunión y que nos va a dejar grandes beneficios, te perdono tu retraso. No esperaba encontrarte aquí. Eso es obvio. Si no, habrías venido a tu hora, ¿no? Miguel, tenías preocupadísima. Llevo dos días intentando hablar contigo. Elena, ¿no he estado de humor? Por lo de Laura. Querido, no deberías dejar que tu tío, aunque sea un broma, te ponga en ridículo delante de todos estos. Cariño, vete a la mierda. Modera tu mala educación si no quieres que se te noten tus orígenes. Por cierto, has felicitado ya a tu queridísima prima Elena. Todavía está embarazada. ¿Y así va a seguir hasta que nazca su hijo? ¿Suyo? Claro. ¿Y de quién va a ser, si no? Miguel, me gustaría hablar tranquilamente contigo. Richard se ha tenido que ir a Nueva York y yo te necesito. Ven. Puedes saber a qué estás robándolo. No entiendo. Te esperaba esta mañana en mi casa para desayunar. ¿Cree que nos veríamos aquí? No me cabrees. Yo no te confirmé si iba a venir o no. ¿Te estás escapando? ¿De qué? De mí. Estoy aquí, en mi puesto de trabajo. Sabes perfectamente a lo que me refiero. Pablo, por favor, no creo que sea el mejor momento para hablar de esto. Tú no eres quien para decirme dónde tengo que hablar y cómo. Don Pablo. ¿Qué pasa? Algunos compañeros y yo habíamos pensado, si no le parece mal, dar mañana a mediodía una copita de bienvenida. ¿De bienvenida? ¿De quién? De usted, claro está. Pero si ya estoy aquí, ¿no? Es una buena idea. Laura se incorpora mañana también. Y será la primera vez después de muchos meses que, excepto el pobre don Manuel, volvamos a estar todos juntos. Manuel. Haced lo que queráis. Haced lo que queráis. No te voy a facilitar ninguna hemorragia. No se preocupe. Mira, te voy a dar una ficha con las fechas de las revisiones y este es mi móvil. A la menor me llamas, ¿vale? Gracias por todo. Siento mucho lo de tu bebé, pero has quedado perfectamente para poder concebir otro en cuanto lo desees. Ya me ha hecho la idea. Un abrazo. ¿Deberías de poner un cartel de normalestar? ¿Qué le está dando? ¿El alto o la alternativa? Tu amiga se encuentra perfectamente, pero por mi gusto se hubiera quedado aquí algo más. Y por mí me hubiera cambiado de novio y de trabajo. Pero creo que no nos va a hacer ni puñetero caso ni a usted ni a mí. Cuídala bien. No me queda otra. Es la que paga el alquiler. Ah, Laura. Y ya sabes lo que te he dicho. ¿Qué te ha dicho? Yo qué sé. Si no se ha callado ni un minuto. A este matasán nos le gustas. No digas tonterías. Bueno, ¿y tú qué tal te encuentras? Pues quitando la mala leche y la obsesión por vengarme, estoy divinamente. Uy. Puede ser. Vamos. Vuelta a casa. Cuatro meses del casino de Budapest funcionando a medio gas y ya ha amortizado el 12% de la inversión. Eso sin contar con el hotel, que ya ha cerrado 12 convenciones para el próximo año y medio. ¿Y tú cómo estás tan bien informado? ¿No te habías dado una hostia con el coche? Usted también ha estado enfermo. Y según tengo entendido, ha trabajado más que cuando estaba aquí. Bueno. Y aquí la joya de la corona. 380 habitaciones. Todas junior suite. Y con una nutrición completa para todos los deportes relacionados con el mar. Pero todo esto ya está hecho. ¿Dónde están los nuevos proyectos? A ver si va a resultar que Teresa os va a llevar a la delantera. Si se refiere a la planta de bioetanol, ese proyecto no es suyo. Yo ya tengo el complejo de posible instalación de energía eólica más importante de Europa. Como no soy vidente, no puedo decir nada hasta que no lo vea. Tenemos al menos 10 proyectos a cual más atractivos. Pero no te vamos a acribillar a papeles desde el primer día. No te esfuerces. Su agresividad es contra mí. Tú no tienes nada que ver. Bobadas. Nosotros trabajamos en equipo. El muchacho no anda descaminado. Y ya hemos hablado de eso, Pablo. Formamos un tándem estupendo. Bueno, no discutamos ahora de eso. Me tenéis que hacer un estudio de todas las energías emergentes. Transportes, ocio, comunicaciones, servicio, todo. Me apetece nuevos retos. La construcción va a empezar a vivir sus horas bajas. Perdón. ¿Sí? ¿Tienes para mucho? ¿Por qué? Me apetecía verte. No te sé decir. Te aviso. De acuerdo. Un beso. Otro para ti. Hay mucho campo que explorar en el mundo de la medicina hospitalaria privada. Estúdialo y me informas. La empresa ha tenido un año excelente. Todo lo que nos reinvirtamos, el 25% irá para la hacienda que no podremos deducir. Danos una semana. Cinco días. Cuando os hagáis que venga Ray. Ahora mismo. Bueno, quedo muy recuperada. Con muchas ganas de trabajo. Ese cabrón nunca valorará mi trabajo. Tú tampoco haces nada para ganártelo. Ray, el jefe quiere verte. ¿Qué cara tienes? De mala leche. Dile que me he ido por el sumidero. Venga, no le hagas esperar. Ven a mi despacho. Quiero enseñarte el proyecto de los molinos. Voy enseguida. Me está esperando una dama. ¿Puero? Pasa y baja los estores. ¿Por qué? Aquí la gente está más pendiente de lo que yo hago que de su trabajo. Especialmente cuando recibo visitas en mi despacho. ¿No serán imaginaciones tuyas? Pasa y baja los estores. ¿Dígame? Soy Laura. He vuelto a la civilización. ¿Te apetecería una cena de confraternización? No sé lo que es, pero suena bien. Adiós. Señorita, por favor. ¿La habitación de Roberto Bardemare? Lo siento. Está en la unidad de quemados y no puede recibir visitas sin cita previa y acompañada del personal sanitario. Soy un familiar y he hecho 400 kilómetros para venir a verle. ¿No habría posibilidad? No es posible. Toma. Llamá a este número y pide hora. Si le dijeran que no, pregunta por el doctor Álvarez. Gracias. Ha sido usted muy amable. No soy yo, se ha sido buena idea que le lleve este. Solo por no tener que aparcar allí ese trasto daría dinero. Además, no conozco la zona. En ese hospital estuvo Don Manuel cuando lo de las venas. Señora, no se preocupe. Que nos lleva el navegador. Entonces, si la lleva ese, ¿para qué vas tú? Tranquila, mujer, voy en buenas manos. Pero si no sabe ni si tiene carne. Hasta para camiones de cuatro ejes. Seguro que en Rumanía lo regalan con el detergente. Gracias. ¿A qué horas tiene que regresar la señora? Tres o cuatro horas. Ya has oído. La cena lista para las nueve. Ay, cómo me ponen romano. Hospital de Santa Clara, dígame. Soy Elena Valdemares, la hermana de Roberto. Necesitaría saber el número de habitación de mi hermano, si es tan amable. ¿Me puede repetir el apellido, por favor? Valdemares. Es la unidad de quemados. Y sé que de momento no se le puede visitar, si... Un segundo, por favor. Anote. Segunda planta. UCI 2A. Al salir del ascensor a la derecha. Gracias. Muchas gracias. 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 ¡SUSiva! 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 ¿Puede aparcar aquí? Mientras se espera aquí, sí. De cualquier manera, si al salir no estuviera, me llama, está en mi teléfono. Gracias. Le diré a Delia que me ha traído estupendamente. De cualquier modo, ella no va a estar de acuerdo. Suelarro, amor, cariño, corazón, princesa malcriada, si has pasado de lista, date media vuelta y sal fuera de mi vista, ándale con Dios.